Ahora, antes de abrir aquí las páginas, para nuestra lección de escuela dominical en esta gran palabra del Dios vivo, solo inclinemos nuestros rostros por unos momentos, mientras hablamos con el autor de este libro. Y ahora, hagan a un lado todo pensamiento, todo lo que sea contrario, que les impida recibir una bendición. Oremos. Santísimo, Dios justo, venimos ahora ante tu augusta presencia, ofreciéndote a ti nuestras vidas y nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestros servicios y nuestros talentos y todo lo que tenemos, los presentamos a ti. Y si lo miramos, Señor, si hay algún sin, naked y unconfiesto, le pedimos a ti, oh Lord God, que te aplique la sangre de tu Señor, Jesús, a tu lugar, sabiendo que nosotros mismos somos insuficientes, y que no es imposible por nosotros serse self-sustaining. Y tú, al mirarnos, Señor, si hay algún pecado al descubierto y sin confesar, te pedimos, oh Señor Dios, que apliques la sangre de tu Hijo Jesús a dicho lugar. Pues nos damos cuenta que nosotros mismos somos insuficientes y es imposible que nosotros podamos sostenernos por nuestra cuenta. Pero nos confiamos completamente en su sangre preciosa y su gracia para aplicar a nuestra cuenta que nosotros insuficientes puedan venir algún día a tu presencia, traiendo ante nosotros este sangre del Señor, Jesús. Más bien, confiamos plenamente en su sangre preciosa y su gracia aplicada a nuestra cuenta, para que nosotros, indignos pecadores, podamos venir audazmente algún día a tu presencia, trayendo esta sangre del Señor Jesús delante de nosotros. La cual tú, en tiempos pasados, has reconocido como la sangre de tu Hijo unigénito. Y has hecho la promesa que por medio de Él, si confesamos nuestros pecados, seremos justificados por su gracia. Y ahora pedimos, Señor, los perdones de cualquier error. Cualquier pecado de culpa, odio, omisión, transgresión. Si algún mal pensamiento ha traspasado nuestra alma con esos dardos encendidos del diablo, que tú alejes a este enemigo maligno tuyo y de tu pueblo. Y pedimos que envíes el Espíritu Santo a que tome la palabra en este momento. Mientras nos rendimos como instrumentos para que tú hables por medio de nosotros y oigas por medio nuestro tu palabra. Y que a cambio nosotros la recibamos como viniendo de ti. Y salgamos hoy de este lugar sintiendo que hemos sido reajustados a la causa de Cristo. Para que estemos en mejor condición para el servicio de esta noche y de mañana. Por causa de la visitación del Espíritu Santo. Bendice a nuestros hermanos por todo el lugar. Las iglesias alrededor del mundo que están presentando la palabra de vida en este día perverso. Sentimos que no queda mucho tiempo para trabajar. Pues la noche llega rápidamente. Las nubes de guerra están flotando nuevamente. La maldad está a la mano. Y oramos que tú nos permitas trabajar como nunca antes. Da reposo a nuestros cuerpos cansados, Señor. Y envíanos de nuevo a la batalla. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y oramos por su causa. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Inclinamos con nuestros rostro En donde podemos Señor Señor Y mientras nosotros meditamos en ti y 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 Señor esta noche estas personas a las que amo con todo mi corazón se han sacrificado y han venido a sentarse en un auditorio caliente y demás porque aman tu palabra y venimos para orar por los enfermos esta noche Señor y por los necesitados que no haya ni una persona débil entre nosotros al final de este servicio recompensalos por su fidelidad Señor Háblanos a través de tu palabra y fortalecenos Señor al irnos llevando el vituperio que privilegio el hacer esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.